Queridos amigos de la lección divina online, reciban todos ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile. La lección divina que haremos hoy corresponde al domingo 7 de mayo, quinto domingo de Pascua. Con esta lección vamos a preparar la Eucaristía correspondiente a ese domingo. Vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla para todos aquellos que no los tienen a mano. Ahora que ya los anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor a la escucha de su palabra, invocando al Espíritu Santo que nos unja con su espíritu para escuchar su voz. ¿Qué nos quieres decir a cada uno de nosotros con estos textos preciosos de hoy? En compañía de nuestra Madre Santísima comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora les voy a leer los textos para ver qué dicen ellas. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron No es justo que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermano, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la Palabra. La Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la Palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de descuerda. Porque la Palabra del Señor es recta y Él logra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura Yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran su pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, No se inquietan, no se inquietan, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores y aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Ahora que ya leímos este Evangelio precioso, vamos a releerlo lentamente, varias veces, palabra por palabra, para ir viendo qué es lo que más nos toca al corazón, qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno en particular en este día de hoy hagamos silencio. Amén. 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 Ahora que ya releímos las lecturas y vimos lo que nos decían esas lecturas a cada uno de nosotros, les voy a compartir mi resonar de hoy. Mi amado Jesús, me dices a mí, tu discípula, no te inquietes, cree en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones hay muchas habitaciones y me voy a prepararte un lugar y cuando haya ido y te lo haya preparado volveré otra vez y te llevaré conmigo a fin de que donde yo esté, estés tú también. Ya conoces el camino. Mi amado Jesús, años atrás, le pedí a mi Madre Santísima que llenara de azucenas mi corazón para que tú pudieras nacer en mí. Ella escuchó mi plegaria y con su ternura inmensa lo fue preparando para ti. Ya llegó el día y mientras espero el día en que me vendrás a buscar te ofrezco mi corazón para que reclinando tu cabeza tú puedas venir a descansar en mí. Amén. Amén. Amén.